Larga sombra se extiende, pues tras los cerros el sol se va Y entre esos mismos cerros está mi pueblo de Chosmalar Y entre esos mismos cerros está la senda que supe andar Baja un piño de chivos buscando el valle que hace el neujer Cruza un águila mora, dueña y señora del cielo aquel Cruza un águila mora como en el tiempo de mi niñez Suelo de mil bondades, dulce tierra natal Busco las soledades para cantarte mi Chosmalar Vuelvo desde el recuerdo para cantarte mi Chosmalar Busco las soledades para cantarte mi Chosmalar Busco las soledades para cantarte mi Chosmalar